Hola, buenos días. Hoy viernes desde la Asociación Española de Franquicia vamos a tomarnos nuestro último café de la semana. Y hoy tenemos a un socio muy especial que es el BBVA, que viene representado por dos de sus personas responsables en el área de pymes y franquicia, que no pueden ser otras personas como María Eugenia López, que es la responsable de negocios especializados pymes en el BBVA. Y también tenemos a Maite Barreño, que es la responsable de captación de pymes de BBVA en España. Bienvenidas a vuestra casa, María Eugenia, María Eugenia Maite, y que es un placer poder estar con vosotros el día de hoy. Bueno, vamos a empezar por algo que es muy sencillo, que es un poco ver la trayectoria que ha tenido BBVA en el mundo de la franquicia desde pymes y, evidentemente, la franquicia como tal. ¿Quién empieza? ¿Maite? Creo que empiezo yo. Bueno, lo primero agradecerte, como siempre, que nos dediquéis un ratito y poder compartir este espacio con todos los socios de la EG. Y bueno, pues como en otras ocasiones, BBVA tuvo una visión clara de lo que era la transformación y los cambios que estábamos viviendo en el mundo del comercio minorista. Siempre con la innovación y la digitalización a la cabeza, porque es uno de los grandes retos que tenemos dentro del sector de las pymes, los autónomos y los emprendedores, pues como sabéis, hace siete años vimos estos cambios en el mercado del comercio minorista poniendo un especial foco en lo que era el sector de la franquicia. Un sector resiliente, un sector emprendedor, un sector donde el acompañamiento de las marcas o los franquiciados es una de las claves del éxito. Y hace siete años nace el Servicio Integral de Franquicias dentro de BBVA. Y es verdad que a lo largo de estos siete años hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo y hemos ido acompañando ese taburete de tres patas, que le gusta siempre decir a Luisa, que es la unión entre franquiciador, franquiciado y entidad que acompaña, para que tanto la marca como el franquiciado tengan oportunidades de seguir creciendo y desarrollándose en el mercado. Con dos pilares fundamentales que digo siempre, no perder el foco en el cambio, en la transformación, en la innovación y en la digitalización, desde un proceso de acompañamiento personalizado, donde la unión y ese especialista de franquicias que está a disposición de la marca y de todos esos franquiciados de la marca, conociendo el modelo de negocio, el expertise, cómo son los locales, cómo se desarrollan los primeros años de facturación, cuáles son las necesidades de ese franquiciado y de esa marca. Y diseñando para ello una oferta de valor específica para cada una de las marcas que trabajan con BBVA, pues ha ido haciendo que vayamos creciendo y que a fecha del 30 de septiembre del año 2024, trabajemos con más de 650 marcas del panorama español que operan en el sector del comercio mundialista. Bueno, en concreto, María Eugenia, al final lo que estabas diciendo es que es un acompañamiento desde el comienzo hasta el desarrollo final, es decir, un poco así que en cada una de las fases de negocio. Eso es. Siempre tuvimos muy claro que en un mundo de franquicias donde hay un claro componente de emprendimiento, hay un punto, hay un momento crítico que es el momento de la apertura, de esa inversión inicial. Y ahí es muy importante el acompañamiento. Pero también nos fuimos dando cuenta que era necesario acompañar al franquiciado y a la marca en el momento de la apertura, continuando con todas las necesidades que ese franquiciado pueda tener en su día a día. E incluso incorporando todas las novedades del sector y todas las novedades de servicios financieros que nosotros íbamos desarrollando para el mundo de autónomos y pymes al sector de la franquicia. ¿Qué hubiera sido si no hubiéramos podido estar de mano a mano con las marcas en el mundo de e-commerce, de cobrar distancia, de TPUs virtuales? ¿Cómo hemos ido acompañando a las marcas en el mundo de poder cobrar a sus clientes de forma física? Incluso ayudándoles a través de las plataformas que tiene BBVA y la búsqueda de locales. En novedades digitales, cómo te van a manejar todo a través de la app. Y más recientemente, y por eso hoy nos acompaña Mike, que es encantada de que estemos aquí, viendo las necesidades que tiene un emprendedor desde el minuto cero. Y la necesidad básica es ponerle todo sencillo para que pueda emprender de la mano de BBVA. Y ponemos de gala hoy uno de los últimos servicios que ha puesto en marcha BBVA, que es el poder acompañar en la creación de empresas a través del acuerdo con el diario de primas, que seguro que ahora Maite nos lo explica mucho mejor. Bueno, a tu compañera Maite, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y con nuestros seguidores, aprendiendo todos los días, cada día más del sector y sobre todo de vuestra casa. ¿Cómo detectáis la necesidad de estos emprendedores que empiezan como emprendedores, que pueden tener un proyecto inicial, que puede ser un franquiciado de una marca? ¿Y cómo detectáis este tipo de por qué camino dirigís a unos otros? Bueno, pues muchas gracias a la EF por invitarme, a Amaru, responsable de franquicias de BBVA, compañera, por darme una oportunidad de estar aquí explicando un poco esto. Nosotros, a ver, la necesidad la detectamos desde que el emprendedor entra por la puerta y nos cuenta y sabemos cuáles son, que tiene una idea de negocio y que tiene una serie de necesidades y una serie también de retos y de, podemos decir, incluso miedos y aspectos en los que vemos que le podríamos ayudar. Esto es lo que pretendemos con este servicio, es ayudarle desde incluso antes del momento en el que habitualmente entraba por la puerta del banco, que es fundamentalmente para contratar los servicios financieros que necesita para el arranque. Y lo que vimos es que, pues eso, que en muchos casos, ya seas una persona que está empezando, una persona que igual ya tiene una empresa, pero necesita otra, un autónomo que quiere constituirse como sociedad. O sea, hay muchos casos en los que ese arranque, ese comienzo, por la falta de tiempo, porque en falta de tiempo tienen todos, en general, por un poco el desconocimiento y lo que te pueda, la inquietud que te pueda producir esto, de, oye, pues no conozco lo que tengo que hacer, todo el trámite que hay que hacer para constituirme legalmente como sociedad. Todo eso dijimos, oye, nosotros como BBVA podemos ayudar aquí, ¿cómo podemos hacerlo? Escuchamos esto, vimos el problema, ¿y cómo podemos cubrir esta necesidad? Esta es un poco la propuesta que traemos para ayudar en toda esa parte de constitución de empresa en todo el proceso de principio a fin, no solo en la parte del servicio financiero, que es un poco lo que hemos creado para las pymes, para las facticias también, que también se encuentran en un momento dado en esta situación. Para mí hay un tema que ellos me transmiten a veces, o nos suelen comentar aquí a la profesora, un poco ese tema, la sensación de la agilidad a la hora de tomar una decisión, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y es un poco, a ver en qué manera, Maite, pues en eso, el banco, evidentemente, me imagino que me vas a decir que sí, pero bueno, que realmente yo, desde el otro lado, también me dicen, oye, pues que podría ser más, menos, en fin. ¿Cómo notáis esa sensibilidad de cara al cliente individual que se utiliza a vosotros en cualquier de las formas para el tema de la agilidad? Ajá. Justo, ese es, es el, has dado en el clavo, vamos, el punto aquí es precisamente ese, que nosotros con esto, con este nuevo servicio, lo que ayudamos y donde impactamos realmente es en que todo el proceso, todo este proceso de constitución, que es tedioso, que al final le está restando el foco al empresario en lo que tiene que hacer realmente, en su idea de negocio, en todo lo que tiene que sacar adelante, que es mucho. Eso. Nosotros ahí, lo que le ayudamos es, oye, olvídate, olvídate de esta parte burocrática de papeleo, etcétera, que igual en muchos casos desconoces y no quieres ni entrar porque no te interesa, porque tienes otras muchas cosas, pero que decíamos, esa falta de tiempo, pues todo esto te da agilidad y no solo falta de tiempo, también hay un componente económico, ¿no? En donde también con esta solución pretendemos ayudar ahí al emprendedor. Encantado. Bueno, ahora me voy a pasar al lado derecho, no, pero no, la señora que está mi buena amiga María Eugenia. Y bueno, vamos a ver, ¿cuál es la mejora o cuál es un proyecto de mejora que evidentemente, como todas entidades y todas empresas tienen, de cara a medio y largo plazo y cuál es un poco el objetivo de Grubea en este tema, ¿no? Un poco la mejora de cara al servicio a la franquicia. Bueno, sabéis que nosotros siempre estamos trabajando en avanzar en soluciones para las pymes, para los autónomos, en cualquier momento del ciclo productivo. Es decir, como muy bien ha contado Maite, hay un inicio que es el tengo que constituir una sociedad, ay Dios mío, ¿a dónde voy? Bueno, pues la primera novedad que tenemos en el mercado, como ha contado Maite, es despreocúpate de cómo tienes que abrir una sociedad, BBVA lo hace por ti a través de Ayúdate Pymes. Y no solo eso, sino que todo ese servicio de que la sociedad queda creada casi desde el despacho de tu casa, desde tu habitación o desde tu salón, lo acompañamos con el resto de soluciones financieras innovadoras que tiene BBVA para el sector de las pymes y los autónomos. ¿Por qué franquicias? ¿Y por qué franquicias es un nicho de mercado en el que esto se ubica perfectamente? Pues porque, como sabemos, la franquicia es una manera de emprender acompañada, que es uno de los grandes lemas de BBVA. Queremos acompañar a nuestros autónomos, queremos acompañar a nuestras pymes y queremos acompañar a nuestros emprendedores. siempre buscando las soluciones óptimas para ellos, desde el punto de la digitalización, la innovación, siendo absolutamente respetuosos con el medio ambiente, con el bienestar social, con ese cambio y esa transición que tenemos que llevar en el mercado y que el propio mercado nos pide que llevemos. Y todas estas novedades del sector de pymes las vamos encuadrando en lo que va necesitando cada marca de franquicias, porque, como decimos muchas veces, no siempre la misma solución nos vale para el sector de la restauración, y no solo la aguja que para el mundo de la alimentación y demás. Lo que sí que tenemos muy claro es que ayuda de pymes ayuda a todos, y ayuda a todos quitando una tarea administrativa, reduciendo costes y facilitando esa agilidad que muchas veces en el momento de emprender es necesario. Todo ello unido a las soluciones financieras de BBVA, no solo en el momento de la apertura, no solo en ese momento de financiación a largo plazo, sino en todas sus necesidades del bien. Muy bien, bueno, ahora vamos a entrar en un tema, creo que dentro, hablando de la innovación, ya sabéis que se va a celebrar el FIS, que es el Franchise Innovation Summit, promovido desde la asociación. ¿Qué valoras esta iniciativa? ¿Cómo valora el banco esta iniciativa? ¿Y qué podéis aportar a la misma? A ver, para nosotros, para BBVA y para nuestro equipo, estamos profundamente orgullosos de poder ser los patrocinadores oficiales y principales del Franchise Innovation Summit, porque es un evento que el sector necesitaba y un evento que teníamos que desarrollar de una manera sectorial, uniendo marcas, franquiciados, asociación, uniendo ponentes de primer nivel, uniendo soluciones para el sector de la franquicia y, sobre todo, no olvidando que necesitábamos como sector ese punto de encuentro, pero un punto de encuentro que de verdad sirva a nuestras marcas, de verdad sirva a nuestros franquiciados, a nuestros inversores y a nuestros emprendedores. Con un espacio de calidad donde BBVA pueda aportar de la mano de grandes CEOs, de grandes compañías, todas las novedades que podemos implementar y con las que podemos ayudar al sector de las franquicias y estamos orgullosos, emocionados, encantados. Creo que el patrocinio de BBVA al Franchise Innovation Summit es un gran respaldo para las marcas que están participando porque tienen la solvencia y la trayectoria de BBVA en la organización junto con la AF, junto con Sobe, Chubi y todo el mundo de For Everything y, además, estamos encantados, que le voy a volver a dar la palabra a Maite, de que junto con BBVA en el FIS va a estar Ayúdate Pymes para que a todos esos emprendedores y a todas esas marcas les podamos explicar cómo de verdad, y que le voy a pedir a Maite, Eduardo, abusando de confianza, que nos explique un poquito cómo es el profesor. Por supuesto, es vuestra casa y yo creo que es interesante. Por lo que sea interesante... Y cómo trabaja Ayúdate Pymes de la mano de BBVA porque todo esto lo vamos a poder ver en el FIS junto con otra serie de novedades, con grandes ponentes en el mundo de la sostenibilidad, de la innovación, del marketing digital, pero no en Ethereum, sino de cómo aterrizamos todo eso para que de verdad sea una ayuda a nuestro emprendedor. Y por eso nos va a acompañar a Ayúdate Pymes. Maite, para que nos cuentes un poquito cómo lo hacen. Venga, Maite. En qué consiste que, como decía Maru, los asociados y las marcas lo puedan conocer de primera mano en el FIS, porque efectivamente va a estar en el panel, pero en qué consiste esto, ¿no? Un poco esa parte que faltaba y para que todos lo conozcan bien. Al final nosotros lo que pretendemos con esto es dar un servicio llave en mano que lo que hace es que ataja, lo que comentabas tú antes, Eduardo, de la agilidad y de quitarte burocracia, papelero, etc. Entonces, al final lo que hacemos es te cubrimos toda la parte del servicio de constitución de empresa, ¿vale? A través de este panel que decimos, de Ayúdate Pymes, ¿vale? Es una gestoría que lleva 15 años en el mercado español, la asesoría digital más grande, de hecho, de España, que lleva muchos años, tantos como 15, como decía, dando servicio de asesoramiento jurídico, fiscal, laboral, contable, y ellos te van a hacer y te van a acompañar en toda esa parte de trámites. Desde el comienzo. Desde el comienzo, para que tú no tengas que ocupar de nada, pero además, lo que decíamos antes también del tema de no solo tengo falta de tiempo, sino a veces también tengo falta de dinero. Entonces, este servicio, este servicio te lo va a dar Ayúdate Pymes sin coste, ¿vale? Y luego está la parte de los servicios financieros, bancarios, que ofrece la UBA, que ahí también ahora mismo tenemos una cuenta sin comisiones, que es la cuenta empresa sin bienvenida, en la que no tienes que cumplir ninguna condición para no pagar ninguna comisión. Y además de esto, además de la cuenta, ahora mismo lo que estamos ofreciendo es una ayuda económica adicional por la que te devolvemos hasta 720 euros en seis meses por, bueno, si te realiza el pago de impuestos y o seguros sociales con VBA. Pero al final lo que estamos haciendo es una oferta muy completa, como decíamos, de principio a fin, de todo el proceso de construcción de empresa, con toda la parte de asesoramientos, impuestos, impuestos, como decía, y con los servicios financieros y con los servicios de VBA con una oferta de captación súper potente. Sí, por eso, cuando decíamos de agilidad, al final el candidato, por decirlo de alguna manera, o la persona que se dirige a una entidad financiera, que hay cualquiera de ellas, en este caso, es un poco el sí o el no. Es decir, ¿qué tiempo? Porque al final, si necesitas dinero, necesitas saber si tú le vas a poder ayudar en ese tipo de financiación o no. Sí, esa ya es más mi parte. La parte de Maite... No, por eso, eso le digo la agilidad, sí, pero ahora por eso te estaba mirando con mucho cariño en el sentido de decir, oye, eso es una de las cosas que más se... Sí o no, porque si no, al final, es un problema de inseguridad, en fin, no lo sé. Pero... Fíjate la novedad, no solo agilizamos el momento de apertura de una sociedad, es que no cobramos coste por ese acompañamiento a la apertura de la sociedad, que además incluso podemos bonificar si el cliente se vincula, si ese franquiciado, ese emprendedor se vincula con BBVA con una ayuda económica para esa gana. A partir de ahí, pues sí llega el momento crítico, que es el momento de apertura, inversión y donde tenemos que ser absolutamente rápidos. Y para eso, como siempre decimos, llevamos siete años trabajando en el sector, conociendo el modelo de negocio de cada una de las marcas con las que trabajamos, con una oferta personalizada, con un equipo de admisión del riesgo que conoce perfectamente cómo trabajamos y cómo trabaja cada una de las marcas que tienen relación comercial con BBVA, de tal manera que dentro de los cánones del estudio financiero y del edificio que como entidad financiera tenemos que llevar a cabo, podemos ser muy, muy, muy ágiles en todo lo que es el momento de apertura. Y uniendo un poco a lo que decías, me parece importantísimo que esto se pueda aterrizar, palpar y tocar en el FIS, que en el Franchise 9 y Osumi podamos explicar cómo somos capaces de abrir una sociedad desde el salón de... Yo creo que es absolutamente novedoso. Desde el salón de tu casa, ¿no? Desde el salón de tu casa abrir una sociedad con el trámite administrativo y la burocracia que conlleva la apertura de un CIF yo creo que es absolutamente novedoso y que lo podamos aterrizar, lo podamos asignar tanto a los franticiados como a las marcas. Por supuesto. ¿Qué ayuda para las marcas que están empezando que al franticiado le puedan decir y esto lo tienes a tu disposición para que te despreocupes de ese mundo administrativo inicial, desconocido y demás? Y bueno, como me dejas este ratito, animar a todas las marcas que nos están viendo y que van a ver este café a que participen en la manera en la que puedan participar, pero además de que participen en la manera en que puedan participar en el Franchise Innovación Sumi recalcando el total apoyo de BBVA a la solvencia y la calidad con la que este tipo de encuentros los hace BBVA dentro de lo que es la parte del patrocinio oficial, que asistan, que vayan, que nos acompañen, que estén, que participen en las charlas y que de verdad convirtamos al Franchise en la feria sectorial en la que tenemos que habida todos. Sí, yo fíjate, yo primero estamos encantados en este tema y sobre todo estamos muy ilusionados porque entre todos sumamos más, es decir, realmente es muy importante el tema FIS, creo que es un proyecto muy interesante, yo siempre hay que sacar conclusiones de las buenas cosas, buenas y malas del pasado, hay que hacer el futuro más fuerte y yo creo que hoy en día el sector de las franquicias tiene la suficiente potencia y motor para dar un paso adelante. Tú hablabas de feria, a mí la palabra feria no me gusta, no me gusta, no, no, perdona, es un problema mío, es un problema porque es un encuentro, ¿entiendes? Es un summit, es un summit, como quieras, pero sobre todo porque se tratan temas que yo creo que muy pocas veces se han tratado, quiero ya hablar de franquiciado, franquiciado, yo creo que es un poco ya de modé, creo que hay que hablar de ayudas, hay que hablar de tecnología, hay que hablar de nuevas aplicaciones, hay que hablar de ciberseguridad, es otro tema que a mí me rechifla, pero no porque me guste, sino porque el mercado está ahí, estás hablando de nuevas aplicaciones, una serie de temas que jamás han hablado, seguramente igual hace unos años no tenía sentido, hoy es el futuro y las marcas que no estén en este tipo de ecosistema, que no estén en este tipo de temas que son generales, pues, el mercado es muy libre y es el que determina quién está y quién no está, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros ya a finalizar esta entrevista que podríamos dar aquí horas y horas, pero no es posible por vuestro horario, por todo, al final, el futuro del emprendimiento y del sector de la franquicia de cada uno? ¿Cómo lo veis? Bueno, somos firmes defensores de la resiliencia del sector de la franquicia y como todo sector en la economía, todo ecosistema productivo vive momentos de desarrollo, momentos claves y momentos, como tú muy bien decías, de aprender del pasado y mirar hacia el futuro. Yo creo que la franquicia en estos últimos 20 años en España ha evolucionado no solo siendo resistente a las adversidades, sino incorporando la innovación, la digitalización y la productividad, que es muy importante, al sector del comercio minorista. Es decir, hay un punto clave que yo creo que es una de las fortalezas del sector de franquicia, que es el mundo de que juntos somos más productivos. y a medida que las cadenas y a medida que las marcas van teniendo un número de establecimientos, lo que son las sinergias, las economías de escala, el aprendizaje, la formación, el marketing y la digitalización, te permite implementarlo para todos los franquiciados y que un franquiciado que no deja de ser un comercio minorista, puede tener un centro, dos centros, tres centros, que no deja de ser comercio minorista, aprovecha toda la productividad y toda la economía de escala que la cadena tiene por volumen y que si no perteneciera a esa cadena, ese franquiciado no podría tener. Creo que ese es el punto clave y creo que ese es el foco y hacia donde las cadenas de franquicia se están evolucionando, con lo cual vivimos un momento económico también muy propicio para el mundo de emprendimiento, para el mundo de volver a crear autónomos y pymes que se vayan enganchando a esta tipología de comercios y yo creo que, Eduardo, tú también hablas con muchas marcas, hemos recuperado la ilusión de esos grandes planes de expansión del año 2017 y 2018 y volvemos a tener datos de planes de expansión previstos hasta 2025, 2026 y 2027 muy, muy al estilo de lo que se vivió en el año 2018 que sin duda fue un crecimiento exponencial en el número de apertura de locales en el mercado. Yo, la verdad, que yo estoy muy... Bueno, Maite, si quieres añadir algo más, yo voy a hacer una pequeña coletilla, pero bueno, que es como un complemento... Solo te voy a añadir que precisamente por eso llegamos con esa solución que ayuda tanto al arranque, yo creo que en un muy buen momento para todas las personas que quieran iniciarse aquí y me gustaría, bueno, pues para aquellos que les interese o que quieran conocer un poco más, decirles que si quieren entrar y conocer cómo es el servicio, lo que tienen que hacer es súper sencillo, simplemente entrar en teayudamos a creartuempresa.com es una página que hemos creado donde explicamos además alguna guía de cómo constituir tu empresa por si estás interesado en conocerlo, pero con que nos dejes tus datos, un asesor de Ayudate, de Ayudate Quimes te va a contactar y a mí me gusta decir que es como si entraras en un túnel de lavado, tú te sentas en el coche y tú el túnel va haciendo las cosas por ti, ¿no? Te hace de todo, te hace de todo. Entonces, esto es lo que va, tú llegas, dejas tus datos, entras en te ayudamos a crear tuempresa.com, dejas tus datos y a partir de ahí tienes todo el acompañamiento de principio a tiempo por parte de Ayudate Quimes y por parte de UBA. Somos el primer banco de España que te ofrece esta solución no hay otro que la tenga como nosotros y bueno, luego si quieres y prefieres ver a alguien en la oficina y dirigirte allí para que te asesoren o te ayuden, pues también desde las oficinas de UBA estaremos encantados de tener. Además, que sepas que dentro de la guía de emprendimiento de cómo emprender, cómo si quiero ser autónomo, quiero ser sociedad y demás, nos han hecho un diño al sector de franquicias, con lo cual, si algún franquiciado quiere entrar, verá que también hay un guiño a este sector porque entendemos que es un sector muy propicio para el mundo de emprendimiento. Sí, bueno, para acabar, como haces una pregunta que voy a contestar y me gusta siempre contestar, es decir, yo creo que el sector lo está tomando muy bien, me sorprende, yo creo que se está sorprendiendo de que en poco tiempo seamos capaces de haber buscado una solución a una situación que creo que había que tomar y que de todos de la mano, evidentemente, hay grandes marcas que a mí me constan porque tengo la información que ya se ha dado de alta, pero no solo franquiciados, franquiciadores, empresas, sociedades, colaboradores, despachos de abogados, correduría, es decir, todo aquello que hace que el ecosistema, nunca mejor dicho, del sistema de la PYME, de la franquicia, lo hace, aquellas franquicias que estén en primera línea triunfarán, aquellas que no se adapten tendrán problemas porque hoy el mercado del cliente final, que vosotros sois vuestros clientes, son nuestros socios, pero al final son los clientes de nuestros socios los que dicen si una marca es buena o mala porque es un problema de sensibilidad, no es un problema de productos sino hoy en día es un problema de sensibilidad por la toma de datos y no solo eso sino ahora mismo a nivel nacional España siempre ha sido un punto de referencia importante, primero porque el 80% de las marcas son de origen español por lo cual es uno de los indicadores más importantes, hay otros países que son el 80% extranjeros y 20% español y no son muy lejanos a nuestro por lo cual eso es un buen indicador, segundo que España se vea como un país receptor de marcas extranjeras que quieren entrar a España porque saben que hay una seguridad jurídica muy importante, eso es una realidad, sin más, el año pasado viene una misión a Argentina, este año se está se está organizando muy rápido porque aquí todo el tiempo es rapidísimo una misión brasileña pero vienen a España eso es importante y luego en la última línea para acabar ya pues la importancia que tiene una marca española con las afijeras, son las tres patas en este aspecto que define mucho el sistema de tranquilidad y por lo que estamos encantados. Bueno pues sin ir más lejos pues agradecer tanto a Mario Eugenia López responsable de negocios y especialidades de Pymes de Uruguay de España como Maite Barreño responsable de captación de Pymes de Uruguay en España su presencia de aquí nosotros tenemos un pequeño detalle que es un poco la taza del café que es un poco vuestra presencia física aquí que lo hacemos con mucho cariño vamos a os pido que la agarréis entre las dos para que no es que si nos tomáis los dos cafés sería demasiado entonces pues tenemos sol lo hacemos con mucho cariño y que evidentemente pues muchas gracias a vosotras enhorabuena por el apoyo creo que el sector lo merece creo que estamos haciendo un gran trabajo entre todos y yo creo que entre todos somos más potentes y hacemos que el sector esté todos los días en boca de la gente y en boca de los inversores muchas gracias gracias a vosotros dos gracias